Si me ayudas a aprender a mirar, yo te prometo enseñarte a soñar Quisiéramos darte el corazón que busca, ven conmigo Quiero invitarte a respirar, un aire de libertad Vivamos esa ilusión Toda la vida de alguien No preguntes, mamá, no preguntes, están profugos, vos tenés que agarrar y vigilar nada más que a Cristóbal y a Monito Nada más, no me preguntes tantas cosas, después te llamo Bueno, sí, sí, ¿cómo querés que esté bien? Bueno, chau, te corté, chau, te estoy, te, oiga Dios, justo ahora que la estamos atrapados No, si empezaba a faltar, ¿ves? La malnacida está vieja Seca No, no, Lu, mirá que no quise nada, ¿no? Acabo de dictar la orden de captura, van a alertar a los aeropuertos y puntos de frontera Ah, bueno, bueno, muchísimas gracias, lo podría haber pensado un poquito antes, ¿no? Tomar un poquito más de precauciones Desconocía ¿Desconocía? ¿Por qué no confió en mí? Yo se lo dije, no, pero tengo razón, es que no puedo creer que así los agarramos ¿Es cierto? ¿A Barto y a Tira nos van a meter presos? ¿Verdad? Sí, si los agarran No, hasta ahí lo vamos a agarrar, se terminó lo que se daba Vamos a poner las cosas en su lugar ¿Y eso qué quiere decir? Que la señorita Cielo, Ángeles Hinchado, usted va a ser declarada coheredera junto con la señorita Luz Y de esa forma podrán disponer de todo Mientras tanto y momentáneamente, yo voy a ser la interventora de la fundación A vos, está repos ¿Barto está en el horno, entonces? ¡Lon! Festejemos cuando los agarremos, mejor No, festejemos ¡No! ¿Por eso nos robaste? ¿Por eso pusiste a esa mina así? ¿Por esa mina? ¡Se lo juro, en serio! ¡Fue una cama de Nacho! ¡Él me dijo que lo hizo! No, Nacho será muy tarado ¡Vos, el tarado! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Pásalo! No, 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 no pasa nada Estábamos hablando de que no podemos creer que cayeron Marto y Tina, nada ¿Y? ¿Nos encontraron? No, pero nos vamos a encontrar, pico Nos vamos a encontrar Tranquilos, paciencia Lo importante es que esta casa es de cielo y de luz No, esta casa es de todos Y para cumplir nuestros sueños, ¿se acuerdan? Una casa donde cada uno pueda ser quien quiera ser Sí, sí, de verdad lo que estás diciendo Es muy lindo ¿Se dan cuenta de lo que conseguimos? ¿No son felices? Sí, sí pasa que estamos con la bujía medio empastada Pero sí, no, no caemos Bueno, 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 bueno Lo que está pasando por acá La noche ha sido extremadamente larga Por lo tanto, yo, como interventora de la fundación Les digo, les ordeno que vayan a dormir Pero yo propongo algo, a ver qué cosa, a ver qué cosa Propongo a festejar un poco, chico Bruja, ¿qué se pensó? ¿Que no nos íbamos a dar cuenta? ¿Bujita? 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 ¿Bujón? ¿Te duele? Ahora la policía está comprobando el tema de los documentos Sabemos que sos vos que está disfrazada, Justina ¿Qué le dices, Bájale? Es que yo no soy Tinita Yo soy Felicita García Claro, claro, yo soy Benjamín Rojas, ¿sabés qué? ¿Sabés qué te agarramos, Justina? Sabemos muy bien que sos vos Dejá de mentir No sabés lo que pasó en casa No sabés lo que pasó Mi amor, si no te molesta me lo contás después, ¿sí? No, pero si no Si no hubiera esa rata explotadora atrás de la reina Tenés razón, tenés razón Le vas a pasar muy mal, sabías Le vas a pasar muy mal Vas a ir presa Perdón, preguntita, preguntita ¿Mi prima explotadora? Pero si es más dulce y tierna que un colibrí, tiene ¡Monstruo es usted! ¿Te duele? ¿Te duele? Señores, señores, por favor Hemos cometido un error irreparable Los policías dicen que los documentos son reales Felicitas, García existe Y sí, debe existir Seguramente, no sé, la cortaste el pedacito Y no te hiciste pasar Por eso, ¿dónde escondiste el cuerpo? Le hay que decirlo, Justina Hablá, hablá Me hacés coquillas Ay, chicos, les juro Por las mariposas de la primavera Que yo soy Felicitas, García No, no No vale que no No, 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 no No sé si es, ¿eh? Te digo que es, Tiago Yo digo que no ¿Qué no? Por eso se puso una capela O de sol, mirá Se me puso con cemento ¿Dónde está Bart, Totina? Felicitas Felicitas, García Chicos Yo voy por el mundo misionando Dando amor, dando caridad, solidaridad Ah, no, no, basta Yo la pongo acá No, 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 no Esperá, no la pongas Hablá, urraca fosilizada Es muy buena actriz igual Lo que pasa es que una mujer Que encierra durante años A su propia hija en un sótano No se le cae una pestaña ¿Mi prima hizo eso? Ah, no Ahora vos sos una flor de cara dura Déjame poner ¿Qué haces acá? Mamá, vos tendrás que estar presa ¿Por qué me mentís toda la vida? ¿Mala? No No Justinita, tú una hija Ay, qué felicidad conocerte Sos un solcito hermoso Hermoso como un amanecer Me voy a mentir Atendé, por favor, atendé Atendé, atendé Te voy a dar Hola Chate Hola, chiquita Soy mami Mamá ¿Cómo? Ay, pásame, por favor, pásame Hola ¿Perdón? Chiquita, estás ahí Mi amor, las cosas no fueron como debieran ser Pero pensá que yo te amo, ¿sabés? Hija mía, decime algo, por favor Perdóname, chiquita ¿Qué haces? Se acabó el cenar No, no, no La tinita La sensación de que ella realmente es la prima de Justina No le quedó Clarísimo Clarísimo Claro que sí Ahora, no me entra algo en la cabeza ¿Justina asesina? Ay, perdónenme, por favor Perdónenme Bueno, un abrazo Un beso Bueno Qué lindo Metimos la pata, ¿no? Con la señora esa Lindy ¿Eh? ¿Te estoy hablando? Sí, sí, igual tengamos cuidado porque es pariente de Justina Estoy viendo ¿Esto es blindado? ¿Esto qué? Es madera Es madera, está bien Bueno, ¿para qué me trajo acá? Dígame Bueno, sí ¿Para qué te traje? Te traje porque te tengo que contar una cosa que te va a parecer una locura Y de hecho yo estoy un poco asustado Sí, te veo Pero sí Aparecieron tres engapuchados en casa Pasaron por la puerta linda Por eso te pregunto de qué es esto ¿Cómo? ¿Tres engapuchados? Tres engapuchados, sí ¿Qué le hicieron? No, no me hicieron nada ¿Qué le hicieron? Me vinieron a dar, digamos, una información Que es la última oportunidad que tengo Y yo tengo que aprovecharla No puedo desperdiciarla ¿De qué oportunidad me está hablando? Estamos hablando de Audamón De Audamón estamos hablando De lo que hablamos siempre Lo más importante Esto sirve para yo pueda tener mi última chance Qué linda que decidí Sí, pero... ¿Qué tocó, don Indy? ¿Otra vez? ¿Qué hacemos? Tranquila, agárrate de la cama Agárrate de la cama No, no, no Suelo, suelo Suelo, suelo Suelo, suelo Agárrate, agárrate, agárrate Fuerte, fuerte Fuerte, tranquila ¿Cómo estás? Mi mirasita Vení, vení, vení Esto es una locura Usted no se mueva Usted no quiere correr No, no, no No, no No, no Lo va a hacer Lo va a hacer Por fin Lo apagó, lo apagó Lo tenías que apagar, ¿no? Lo tenías que apagar Ah, lo tenías que apagar Tenías que apagar Ya le dije mil veces Que con esto no se juega Agárrate, pero usted no tiene idea De lo que me pasó a mí Bauer Usted no tiene idea De contra qué fuerzas Está luchando Usted sí tiene idea De contra qué fuerzas estoy luchando Dígame Contra qué fuerzas estoy luchando Y listo Se lo voy a decir yo Usted tendría que saberlo ya Por sí mismo Pero no lo sabe Quiere decir que no está listo Ay, ni me da cita Ah, no Así tiene que empezar Esté listo o no Es la única oportunidad Que tengo para ese abogado No sé ni cómo Ni de dónde Pero apareció Mire, Jasper Me alegra Jasper ¿Hay algo que me quiera decir? Chicos Tacho está preso ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿De dónde viene? De la comisaría Sí, la comisión Por un error Sí ¡Oh, qué paro! Esta es la semilla sembrada Por Vidolle García Ahí está Sí, yo no Mi prima Ay, pero nunca me imaginé Que mi prima Fuera más obscura Que... Más obscura Que... Ay, no me viene Nada obscuro En la cabeza Bueno, igual sabe Qué mejor se va a ir De esta casa Porque acá su prima No está Ay, qué desilusión enorme Ojo, ojo La buscamos No la encontramos Sí, pero mira Más que obscura Más que obscura Es como negra ¡Ah, jajaja! ¡Dies el chiste! Suerte, ¿eh? Sí Chao Gracias por todo Chao ¿Cosas? Acá, acá, vamos Chao, solcito Adiós Por favor, nosotros Ustedes tenemos que hablar ¿Vamos? Ah, tenemos que Sí, todos Tenemos que hablar Contanos qué pasó ¿Para qué, Nico? No me van a creer Mi amor, mi amor La policía por ahí La policía No te creyó Pero nosotros Así, o sea Que ustedes me van a creer Que Nacho se hizo pegar Por un custodio Para culparme a mí ¿Cómo? ¿Qué? Mi chiste, les dije Ustedes no me van a creer Pero bueno Fue así Fue todo un plan de Nacho Para quedarse con Jazmín En serio Él me dijo todo Lo que iba a hacer Sí, hasta que cayó en coma Nico, ese pibe está enfermo Sí, que me lo golpeé Pará Ya está Déjeme ir a ver a Nacho Y aclarar todo En serio No, no, no De aquí no sale nadie Yo los tengo que proteger Hasta que no llegue Hasta que no llegue Bartolomé Y Justina Primero me vine a bañar No, no Tacho, para Tacho, no hay la forma Tratamos de escucharte Tratamos de entender Tacho La verdad que Lo que le han hecho A los chicos Es irreparable Están perdidos No, no, no No vuelva a repetir eso Nunca más Podrán tener sus problemas Pero son buena gente Y van a salir adelante Sufieron mucho maltrato Pero necesitaron un poco de amor Bueno, ya está En todas las puertas De la cocina cerradas Indy llamó a los chicos Quiero saber Justo, justo estaba por llamar Justo, justo Justo Bueno ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué tenés esa carita? No, nada Por todo lo que yo Sí Sí, ya sé Me miré ¿Qué te sentís? Y te juro que desearía Que no entendías Qué pasas por todo esto Ni por todo lo que pasaste Ya, viste Ni vos, ni yo, ni nadie Pero bueno La vida es así Y algo bueno Se va a sacar de todo esto No, no, no No hay señal Es como que me da Tú, 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 tú No hay señal Pongo el rey Bueno Timbre, timbre No, no, no Cuidado ¿Por qué sale de acá? No, no, no No hay señal Hasta acá, por favor Esperen ahí ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cuál es la sorpresa? ¿Sí? Se viene todos los días acá No, está bien Me viene todos los días Pero la sorpresa no es él Sino lo que trae Gracias A veces en esta profesión Tan hermosa Pero corrompida Que elegí Sucede que se hace justicia Se revela la verdad Y uno puede Ayudar Restituir Sanar Un poco Bien En el día de la fecha Por pedido del señor Bauer Acá presente Y por resolución Del Ministerio de Justicia En mi carácter De juez De la nación Entrego A luz Y ángeles Inchausti Los documentos nacionales Que certifican De manera irrevocable Su verdadera identidad Ay, mi amor 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 Eso es increíble Va A partir de hoy Para ustedes dos Comienza una nueva vida Son las herederas De los bienes de la familia Y reconocidas legalmente Como hermanas Igual Si lo dice el juez Si lo dice el juez Somos hermanas Esta es una historia Que sé Así de memoria Ya ves Cuentos de la abuela Si tomas la sopa Lo que ella quería Era ser Su dulce princesa Y creeré Que la raptada Él hacía Su reina Y ahora A la esfera ¿Qué es esto? Vean esas pistas Allí encontrará la llave Tener Whale Tu Sum기를 Escribe Gel. 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 No. Gel no. Gel no. La B. La B. Ah. ¿Llave? No. A. N. G. E. L. E. Ángeles, Ángeles, Ángeles. Son las llaves, son las llaves, son las llaves. No lo puedo creer, son las llaves. ¿Qué llaves me está hablando? La llave, la llave para entrar a Eudamón, sos la llave para entrar a Eudamón. Estas son pistas. Yo me tomé el trabajo de investigarlas, las puse a Sol y aparecieron palabras, apareció la palabra llave, apareció la palabra Ángeles. Vos tenés que ver, vos sos la llave. O sea, no quiere decir que te vas a meter adentro de una cerradura para poder entrar a Eudamón. Pero sos la llave para abrir la puerta para conocer a Eudamón. ¿Y yo qué tengo que ver con Eudamón? Tenés que ver con todo. ¿No te das cuenta que ya está esta casa sin saber que tenías que ver con esta casa? Esta casa tiene que ver con vos, Eudamón. Tiene que ver con esta casa. Cielo, créeme. Esta pulsera es la unión más fuerte que vos tenés con Eudamón. Yo noté cosas básicas pero importantes. No sé, cuadernos, lapiceras, tinta china, mapas, compasca, soncillos. No, no. Esto para mí se ve que... Bueno, este... ¿Empezamos con esto? La primera inversión. Martín, 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 ¿quieres que me cuentes cómo están los chicos? ¿Qué te pareció? Ya le había contado a Nico. Están un poco atrasados, bastante atrasados. ¿Pero no se puede hacer un curso acelerado o algo para que pueda igualarlos un poco? Vamos, vamos de a poco, vamos de a poco, pero vamos a ir con todo. Yo ahora me voy y sigo con ellos. Martín, para, 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 que te vayas. ¿Te parece bien la primera inversión que sean libros? Sí, muchos libros. Muchos libros, perfecto. Gracias por todo. Muchas gracias. Vamos todavía, vamos, vamos, vamos. Libros. Libros es importante, tienen que leer y... Claro que son, son importantes los libros, son como lo van a ser importantes. Yo no pongo a pensar, mi amor, es horrible ser grande y ser analfabeto. Igual yo en este lugar me siento tan fea, me siento horrible, me siento domar, todo es... No, no hay lugar que vos... Me impresiona. Que vos te veas fea, no hay lugar que vos te veas fea, no sos horrible, no sos domar, no sos hermosa. No, necesito otra oficina, aprender cosas, no sé. ¿Querés aprender? ¿Qué querés aprender? Te enseño todo. ¿Querés aprender? Yo te enseño. Ah, esto sabés. Al momento, al momento, que estaba justo... Perdón. Que estaba justo hablando del tema de los libros, estamos haciendo una gran inversión para el tema de la escuela, pero... Para el libro, yo me agresé, ¿eh? Así que si quieren les doy una mano en todo lo que... Ah, no, me subí a gimnasia. Uy, debo físico, ¿quién? Ah, son tres. Chicos, ¿qué está acá? ¿Qué está esta cantidad de dinero que está acá? Digo, no, no, es que me sigues saltando, ¿no es cierto? Pero es de verdad, es verdadera que... Sí, es dinero de cielo. De la fundación, de la herencia. Bueno, tampoco hace falta que me des así, yo ya te dije que no te va a faltar absolutamente nada. No, no, a nadie le va a faltar nada acá, ¿eh? Es suficiente, me dijeron que eran con unos 930.000 que tenía. Sí, vale. ¿Está bien? Sí, 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 está muy bien. Vamos yendo. Sí, para mí está perfecto. Vamos, vamos yendo, perfecto. No, espérame. ¿Qué? No, es que para los libros y para la fiesta, no sé, ¿está bien? El amor está súper bien, es demasiado. Guardá esto, se prende la llave y yo me quedo con... No, no, yo puedo, yo puedo, tranquilamente. ¿Cómo está la vez? Bien, bien, acá creciendo. Hola, ¿cómo estás? Ah, no, fui yo, que me sale muy bien, sí. Bueno, nada, bien. ¿Vamos yendo? Gracias. Vamos yendo. No era yo, vos estás totalmente loca. Y menos mal que voy caminando por la calle y te veo con ese auto, con Bartos. Bueno, ok, ok. Estamos todos perfectos, mirá. ¿Te puedo explicar? Chorra, nos robó de vuelta. No, no. Sí, nos traicionó. ¿No robaste, María? Sí, mirá, mirá. No, 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 no. Ah, no, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿La plata de nuestra fundación? Sí, sí, Bartos se fue con un auto tocando bocina, me gozaban los dos. Si yo no voy caminando por la calle, ¿sabés qué? ¿Qué pasó, dale? Ok, 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 sí, 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 robé yo. Pero lo hice por una causa justa. ¿Pero de qué causa justa me abre? Pero ni un bebé te pone buena, vos. No. No, sí me pone buena. No, 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 no. Para, para, para. No, sí, 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 por favor, tranquila. Sí, sí, sí. Bueno, tranquila, tranquila, yo no lo puedo explicar, lo puedo explicar. ¿Quieren que lo explique? Explica, explica. Ya la causa, ya, explica. Ay, no pueden decir nada, por favor, prométanmelo. Me tiene amenazada. Me tiene amenazada y me amenaza con lastimar al bebé si yo no coopero con información. Le tengo que dar información de todo lo que pasa dentro de la mansión y, bueno, yo por eso le di plata, para que nos deje en paz y para que se vaya del país y no nos lastime. Nada más que por eso. Y ahora ya está. Se va a abrir la boca una vez más. Se lo escondió a ustedes, ya lo saben. Seguramente él se va a enterar. Va a venir, me va a lastimar a mí, al bebé, a vos. Quizá a vos también. A todos. Perdón, soy una mamá. Sorry. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Entonces no sos una mamá. No, no, no sos una mamá. ¿Sabe algo? Le dijiste algo, ¿sabe algo? ¿Qué sabe? De la información de la... ¿Sí? Sí. Sí, no, le alcancé a decir poquito y nada. Que hoy a la noche hay una fiesta y que... Bueno, eso, nada más. Seguramente hay de tramalgos. No sé qué trama, pero seguramente hay de tramalgos. Yo... Sorry, sorry. No, Merta, no te voy a entrar. No, 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 no. No, no, no. Hiciste bien, hiciste bien, hiciste bien. Ya está, ya está. ¿Cómo te van a nacer con el bebé y todo eso? Vamos, queda tranquila. ¡Ay, me regalás los globos! ¡Me encanta eso! ¡No, pero que se vuelan! No, hijo. No, que se vuelan, Merta. Buca vida, mujeriego, mala vida, porquería, mentiroso, desgraciado, embustero, chupachiche, que quede. Aquí no está la hermosa, aquí más a veces. Acaso con versión de la raza, aquí viejo, cantino y no se quede. Con este corazón, no se quede, no se quede, no se quede. Tengo que estar cerrado, ven. ¡Hola, hijo! ¡Mete, mete, mete! ¡Bauer, Bauer, Bauer! Yo, los chicos no se darán cuenta, pero yo sí me doy cuenta. ¿Qué hace la policía vigilando la casa, Bauer? ¿Qué policía? Ah, bueno, sí, ahora no te puedo mentir. Hay policías porque Malvinas fue amenazada por Bartos y te voy a controlar todo, estamos atentos, nada más. Entiendo, entiendo. Bueno, ¿puedo dar una mano, entonces? ¡Sí! ¡Andate! De ninguna manera. El día de visitas con mi hijo incluye pasar la noche con él, así que me voy a quedar en la fiesta y después me lo llevo. ¿Vas a bailar? ¿Vas? La puerta. ¿Qué hacés? Malvinas, ¿qué hacías afuera? Nada, los polines se llevaron un traje de picha a los policías, menudo que no vieron nada raro, así que relájense. ¿Qué te das acá, Piro? Escuchá, que no te muevas de acá. ¿Me escuchás? Malvinas, ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, Malvinas? La carta y careca que borran las penas, que arriba y calienta. Accesible, pendiente, no corríva, directa. La música suena, comienza la fiesta, retoma los secos. El golpe es perfecto. La fuerza de ser... ¿Qué pasó? No largo nada, no sé, no sé. ¿Qué pasó? No sé. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? Acabo de ver, acá afuera, me atoré. ¡Policía! ¡Ah! Nada, nada Puerta cerrada No, ese tampoco Estaba cerrado en la viena Casper no vio nada Es un hombre grande Pero no tengo que querer Fuera menos El policía lo mandé para atrás ¿Estás seguro que viste bien? Subísimo, Barto Barto, lo medes, Barto Che, posta que Barto Vamos a hacer algo groso No, no, no Estamos todos juntos Vamos a estar bien Tranquilos Voy a salir a buscarlo No, no, no Sí, voy a salir a buscarlo ¿Cómo voy a quedar acá? Nunca necesitamos estar todos juntos No te preocupes Bueno, todos juntos ¿Dónde están los chiquitos? No, 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 no Lili ¡Vá! 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 ¡Socera, socera! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡No, Rafa, vení, vení! Así, agarra, así, así ¿Están bien? Sí Hola, hola, hola Hola, hola ¿Están todo bien? Tranquilo, están todos los ojos Aleja, lo quiero saber Nos quedamos tranquilos Llamamos a un médico Pero también los va a asustar Ya no sé Perfecto, no, bueno Desde dicho al trecho Hay un largo trecho Tranquilo, tranquilo Perfecto, estoy tranquilo Yo estoy bien No me veas nervioso Estoy muy tranquilo ¿Dónde están los demás chicos? ¿Dónde están? Cristóbal se fue con Marcos ¿No se acuerda? Sí, sí Tacho está en el cuarto con Bonito ¿Tacho? Sí, y Jasmín está con Nacho en el escritorio Están llamando a su viejo para hacer algo Listo, listo ¿Quién la lleva a dormir? ¿La llevás? ¿La llevo yo? Yo, yo, yo Vamos Llávala vos Tranquilo, no, estoy asustado Bueno, yo hablé con el juez Así que va a mandar más oficiales Bueno, espero que no sean tan ciegos como lo de recién Chicas, le pido un remiso Si se llaman a los... No, yo ya pedí, pero me voy sola No, ok Défila, ¿puedes parar un poquito con la mala onda, eh? No, no es mala onda Es odio ¿Sí? Deja la mar, no es con más No, manzana, te hago Tranquila, dale tiempo Sí, se va a solucionar Es como Lobarto y Justina Una vez se escapa La segunda vez se escapa Y la tercera vez La tercera es la vencida Eso, eso, eh No pensás parar Hablo solo, hablo de espalda ¡Puedo parar! ¡Escuchame un poco! Igual, puedo limpiar escucharte igual Entonces escuchame Porque... Yo soy un desperotado Y no entendés que hay que limpiar la canta Yo soy un desperotado Sos misis ordenada ¡Misis ordenada! Bueno, basta Basta Ya está Hablemos de otra cosa Hablemos de Mar, por ejemplo De Mar, de lo que pasó con Tefi ahora Sí Bueno, eso va a llevar tiempo Las cosas van a estar bien Yo no quiero pelear Con vos Yo tampoco quiero pelear con vos Sentate Sí Ojalá todo esté bien Hay que estar más que nunca Con todos los chicos Con todo esto que pasó anoche Yo... Ay, es un desperote Ya está, ya está Yo me encargué de la seguridad Así que tranquila Que va a estar todo bien ¿Sí? Sí, va a estar todo bien Lo que pasa es que también A veces cuando Y servís limpiando Tengo horas de arrancarte la grasa No, no sé la grasa que hay acá Mirá Podés dejar de limpiar Estamos hablando Pero un segundito Sí, no sé No sé Siento que no sigo Para esto de la tutoría No No, sí Servís Servís para tutoría Servís para Para todo lo que vos quieras servir Servís De hecho, para lo que más servís Es para Para ser mi esposa No sé si vos querías ser mi esposa Pero a mí me gustaría Que seas mi esposa Ya Pasa con tantas cosas Que están pasando Lo más lindo por ahí Sí, hay que dejarlo Para otro momento Tan, tan, tan Tan, tan, tan Bueno Hablemos de otra cosa Hablemos De que sos la llave Para entrar a Dudamón ¿Qué otra vez con eso? No me metan a mí Paró, paró ¿Vos tocaste algo? ¿Hiciste algo? Ay Dios ¿Qué pasó? No, no Yo no toqué nada Fue el reloj Mirá como me dejó La pulserita No, no, no Mirá, mirá Mirá lo que es la medallita No se puede creer Esto quiere decir Que ya la pulsera No tiene que ver con la llave Para que nosotros lleguemos a Dudamón ¿Habrán cambiado la cerradura? No Ay, a mí todo este reloj Que se mueve Y esa pinta me da miedo No, no, mi amor Confía en mí Vos O algo tiene que ver con vos En la llave para llegar a Dudamón Igual se llamaría un cerrajero Mi amor Estamos cerca Y yo lo sé Llamar a la policía Toma No quiero llamar a la policía Me parece que va a ser peor Pero ¿cómo puede ser este tipo? Tan No, no, no No sabemos A lo mejor no se está mintiendo Es una rata Es capaz de inventar cualquier cosa Para que nos preocupemos Nos pongamos mal Esperemos un poco Pero no dijo Que le quedaban 12 horas nada más Julia Yo te prometo Que no le va a pasar nada mal a Omar Confía en nosotros Esperemos un poco más Si no digamos nada acá en la casa No preocupemos a nadie Ay, déjame la ilogia ahora Por favor, se lo pido Debe ser como dice Amy Todo esto del veneno Debe ser una mentira Y el médico Viene Martí de náuseas Chicos, dale ¿Qué? ¿Qué les pasa? Que no pasa No pasa nada Vamos Ahora viene Cuando venga el médico Lo va a regresar Vamos Nico Ustedes saben algo más Vamos 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 Pasan Después explico ¿Estás mejor, mi amor? ¿Cómo estás, Mar? ¿Qué sentís? Cuéntame No, tengo unos retorcijones Perdón, no, está bien Nervios Seguro que son nervios Sí, sí Yo creo que sí Igual ahora viene el médico Así que quédate tranquila ¿El médico para qué? Yo, de exagerada que soy ¿Me acompañaste? ¿Preparo un té? ¿Qué te dijo don Marto? Ciro No, me quería asustar Nada más Vení Acompáñame ¿Qué te vas a dar? A mí no, Ciro Andá, me acompañé a Margarita A mí no me jodan Yo no conozco a mi viejo ¿Qué pasó? Por lo menos están así Pará, pará ¿Vos te casás? Ciro, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? No, no, no Nos quiso asustar nada No, no, no No puede asustar No puede ser ¡Casate la boca a vos! Me está mintiendo Si lo son como ellos ¡Casate la boca, Nico! ¡Casate la boca! ¡Pará! ¡Ey, ey, ey! ¡Pará, pará, pará! ¡Decímelo! ¡Pará, Nico! ¡Es un equipazo! ¡Pará, no va a escuchar mal! ¡Pará, pará! ¿Quiere saber la verdad? Sí, quiero saber la verdad ¡Decímela! Baja, baja Tu viejo le puso ¿Qué le puso, Nico? ¿Qué le puso? ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué? Un veneno Tranquilízate Un veneno Ahora vienen los médicos Vamos a revisar Le van a hacer un análisis No sabemos si existe veneno Si ese veneno existe No, Nico Vamos a hacer un análisis Si existe el antídoto Sobre todo, espera a tu hija Te hago ¿Vantáte? ¿Vantáte? No, Nico Eso te necesita Por favor, te pedo Te hago Te hago Te hago, yo no te quiero decir esto Pero Tu papá me puso unas condiciones Y si no las cumplimos antes De dos, se verás Un veneno Que tomó Mar Las puede matar ¿Qué? Si me ayudas a aprender a mirar Yo te prometo enseñarte a soñar Quisiera mostrarte el corazón que busca Ven conmigo Quiero invitarte a respirar Un aire de libertad Vivamos esa ilusión Toda la vida de a mí